Conozco mi voz, me cambia nombre, conozco mi voz, me cambia el corazón Me escondí, y mi refugio, me llamaba el rencor, me hizo mi amor Al cielo van a dar, le llamo a dar, con sus discípulos, también lo hizo así Al que llamaba la canción, me llamo fuego, y al que llamaba la canción, yo voy a ver Cristo mi amigo, como te amas, que fue Jesús, que espera hoy por ti Y si tu nombre es la mentira, el Dios que cambia a los hombres, que ama a la verdad Y si tu nombre es la maldad, tal vez tu nombre es un discípulo, el Dios que cambia a los hombres, que ama a la verdad Y si tu nombre es la maldad, tal vez tu nombre es un discípulo, el Dios que cambia a los hombres, que ama a la verdad Y si tu nombre es la maldad, tal vez tu nombre es un discípulo, el Dios que cambia a los hombres, que cambia a los hombres, que vienen las mil Y si tu nombre es la maldad, tal vez tu nombre es un discípulo, el Dios que cambia a los hombres, queamazcún Mira, él me esperaba sin ti. Mira, el día que no me encontré con Jesús, yo venía con una traga. ¿Tú sabes qué es una traga? Estaba drogada. Yo me iba para un lado borracho. ¿Tú crees que venías vestida como estoy hoy? Él agarró de mí las miradas. Los pedazos de mi alma. De las puzos puntitas. ¿Qué cosa rara que tiene Dios? Que lo que me avergonzaba en el pasado. Que lo que me avergonzaba en el pasado. Que lo que me avergonzaba en la multitud. Que lo que me avergonzaba en el pasado. ¿Qué es una traga? Que lo que me avergonzaba en la multitud. le tiramos pero y hoy te llamo yo moriré y tú mi amigo y tú 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 Es la mentira El día de la muerte Si una muerte Y si una muerte De la muerte Es la mentira El día de la muerte El día de la muerte De la muerte Y tú me ha perdido La muerte El día de la muerte Después de que a ti Y si tu nombre Ahora es tu nombre Hoy es mi amor Dios te ha cambiado Y ahora es tu nombre Porque te quiero decir tu nombre Y si tu nombre Ahora es tu nombre Y si tu nombre Es homicidio El Dios que cambia nombres El Amaralás Porque el homicidio da un abrazo a tu hijo